Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Muy bien, acá estamos. Bueno, quería preguntarte más o menos por la fundación, ¿qué apuntan con la fundación o qué quiere la fundación al difundir tanto la media maratón? ¿Cómo la fundación está con los chicos ayudando en las villas para fomentarnos la actividad y ayudar a los más necesitados? Bueno, los objetivos de la fundación es el desarrollo, la activación y promoción de la actividad atlética, puede ser de carreras, con ciclismo, cualquier actividad deportiva. Y como toda fundación, toda la renta que produce este espectáculo, esta carrera, esta prueba atlética, tratamos de distribuirlo en los objetivos que te comenté. De hecho, este año hemos entregado cerca de 300.000, 500.000 pesos en subsidios al Garraham para equipamiento ortopédico, al Hospital Fernández para la parte coronaria, y bueno, a los Wichis de Formosa, a Potencialidades, una organización de dragón chicos de la droga para reinsertarlos a través del deporte. Y hemos hecho dos centros atléticos de atletismo, uno en la Villa 1-11-14, que es la villa más grande que tenemos en Buenos Aires, que está en la avenida Perito Moreno y Roca y Cruz. Estamos con profesores, y dándole indumentaria, bebidas, control médico a todos los chicos para que ingresen. Y una actividad, en primera etapa, no profesional, pero sí que sientan que es integradora, que se puede integrar. Entonces, el objetivo es integrar a los chicos y salir de los guetos, como que hay una muralla, que ir a Palermo a correr de una villa, no es muy frecuente. Estamos tratando de romper todos esos muros y crear puentes de actividad. Y bueno, vamos a hablar, van a ir el padre Francisco y el padre Nicolás con los chicos a ver la mini maratón y a correr la maratón de 21K. Y eso sostenemos todo el año nosotros. Otro grupo se armó, Coñandú, Enchorroarín y Guarnes, que hay unos profesores que son gente de mucha experiencia en correr. Y le hemos enviado la soga, los conos, la ropa, el aporte a la profesora, las bebidas, todos, más el chequeo médico. Entonces, tiene un fin. En los objetivos, digamos, drenan o se demuestran en calidad de vida, porque te hace bien a vos mentalmente, psicologicamente, físicamente correr. Tiene una gran ponderación social el correr. O sea, si vos corres, tu familia, tu novia, tu pareja, es algo piola. Es sencillo, porque corres, empatas, o como quieras podés correr, no hace falta ni un arco, una red, ni un palo de golf. En la alpargata, si querés. Empatas, hay gente que corren empatas. Sí, 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 los minimalitas corren. Bueno, por eso, digamos. O como en lo que tengas, y no necesitas ni vestuario, ni nada. Ni siquiera algo que es muy importante, que es que otros corran con vos, porque vas a jugar al palo, te falló uno, no podés jugar. Sí. Y, de hecho, vos ser solo en equipo, están los running teams. Correcto, como Coñandú. Como Coñandú, hay muchos lugares que, bueno, van en grupo, se realizan, van chicas, chicos, está el profesor, van mejorando, y tiene una cuestión estética, ¿no? Y, por ahí, el nihilismo social, que una chica, un chico corra, y se vea mejor, se sienta, que se cuida con la comida. Bueno, todo este efecto es lo que se busca con esto. Y, de hecho, esta feria, donde estamos ahora, demuestra que va a ser todas las conferencias que vamos a dar, gratuitas para el público, están recibidas a la salud, al cuidado cardiológico, a la presentación de productos nuevos, nuevas suelas, nuevos elementos para tomar, para beber, o para vestirse. Sí, ¿por qué no? Y, digamos, la fundación también, o sea, vos estás también en la maratón, ¿no es cierto? En la maratón, sí. De Buenos Aires, además. En la 42K y todo lo que hacemos. Y todos los fondos de la fundación, y todo lo que hacen, lo distribuyen en esta ciudad social. Sí, primero hacemos, veremos el presupuesto de inversión del próximo año para poder arrancar con los compromisos de remera, de valla, de baños químicos, de escenario, de sonido, de show, que hay una gran inversión. Pero el objetivo es que no hay rentabilidad y eso se le da a entidades de bien público vinculados con una acción directa para que el chico haga deporte. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? Sí, sí. Por eso, aclaro, hay muchas cargas en Buenos Aires que son de marcas comerciales que buscan un fin de promoción de su propia marca. Nosotros somos los únicos que iniciamos carreras, no somos ni una empresa privada de carreras, ni somos una empresa comercial que usa la carrera para estimular la marca. No lo vemos mal. Si bien te digo que somos diferentes. Sí, sí, sí. No hago un juicio de valor. No hago un juicio de valor. Está todo bien. Y en este boom de correr, todos hemos aportado nuestro granad de arena. Sí. 2K, 2K, 3K, por supuesto, la prensa que difunde, llega el mensaje a la gente que sigue esto, a las marcas comerciales que nos apoyan. Este año con Arnet Personal Telecom, que es un gran apoyo. Y bueno, los aficionados, la gente que viene a correr. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a este nuevo récord de 15.000 personas que van a concurrir el domingo a Palermo a correr a una distancia bastante importante porque son 21 kilómetros y es récord en Argentina esa cantidad de gente para una carrera semejante? Y Latinoamérica, te diría, me parece. Y Latinoamérica. Sí, nosotros estamos creando una carrera, te corrijo un poco porque cerramos la inscripción con 18.000 corredores. Ah, muy bien. Mi reflexión, ¿qué es lo que me pedís? Bueno, tiene varias aristas. Una, que yo recomiendo a cualquiera, que vaya a ver la largada, que es un evento único. Totalmente. Que no se repite. Es como ver un Boca River y ver los Rolling Stones, ir caminando a Luján. Son hechos únicos que hay que vivirlos estando ahí para poder ver. No digo que corra, pero que vea lo que es una explosión humana de una biomasa de 18.000 personas con la misma remera, todos contentos, ¿no? Y distintos sexos, distintas edades. Es un evento recomendable para cualquiera, para que se le guarde en su retina, lo que implica eso. Después, bueno, el hecho que decís, lo que vemos es que eso, que la gente se inscribe, hay una gran corriente instalada de que esto es bueno y socialmente está bien ponderado. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. La ponderación social, porque tu cardiólogo te lo dice, tu pareja, nadie le va a decir, ah, te vas a correr, no. No te vas a ver un Boca River que es peligroso, o a hacer un, al casino, a tomar alcohol, o a fumar por ahí. El riesgo es casi nulo, digamos. Claro, digo, puede haber. Una lesión, morado. Pero, digamos, el problema es que al hecho de ponderación social. Eso es bueno que sea. Sí, sí. Entonces, te lo recomienda el médico. Porque es saludable. Es saludable, y vos sentís que eso te hace bien, y te pone mejor, y te cuidás con las comidas, no tenés una vida sedentaria. Y Buenos Aires es una gran ciudad. Hemos hecho un gran circuito turístico para que aquí, para la afición del interior de otro país, pasaba el Teatro Colombo, el Obelisco, Palermo, ¿viste? Estás en el mejor lugar de todos. Así que yo creo que esto va a seguir creciendo. Esperemos estar a la altura de lo que pida el mercado del urrano, ¿no? Que, como ves, la feria se agotó. Crece, 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 crece. Así que el año que viene a apostarle mucho más, ¿no? Bueno, sí, nos hemos quedado cortos, porque hay mucha gente que no se pudo inscribir, pedimos disculpas, porque se nos agotaron las remeras y las medallas, y la hidratación. Increíble, qué bueno lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Porque es impresionante, la verdad. Tenemos que cortar, y bueno, hay muchos mails, twitter, hay gente preocupada, o Ranertín, que son 60 amigos, y uno quedó afuera porque se acordó tarde, o porque pensó que no podía correr, y se le recupió la lesión. Realmente va a suspender la matona, hay 360 periodistas inscritos, gente que va a cubrir, gente de todo el mundo, gente de Kenia, unos corredores importantes, dos femeninos masculinos, gente de Brasil, de Colombia, bueno, es un espectáculo deportivo. Exactamente, se vive como una fiesta. Es una fiesta, yo como corredor te digo, es una fiesta, realmente es una fiesta. Yo como un corredor con el Largari, llegaron, que sea último, me siento satisfecho. Todo tiene su tiempo, que la gente nos exija, que corra con fervor, pero que se cuide, y bueno, veremos como organización, estar a la altura de lo que demanda el aficionado, y un mensaje de paciencia a los automovilistas, a la gente que se niegue a desplazar, le pido disculpas, que aquella persona que tiene el semáforo esperando, tenga pacientes, se va a hacer una carrera. Que somos 18.000, pero vamos a pasar todos. Que hace muy bien la salud, y que se recauda, se usa para bienes, de bien público, donde la gente que espera también está colaborando, a que la carrera sea un éxito. Totalmente. Y ayudando a muchos chicos, a integrarse socialmente. Que esté esperando ahí, que es algo muy importante. Sí, es muy lindo, aparte saber que estás haciendo todo esto, que uno corre y colabora con todo esto, la verdad que es algo poco usual, así que la verdad te felicito, y me pone muy contento. Bueno, agradezco a ustedes por la cobertura, la discusión. Muchas gracias. Gracias a Hernet, y a todos los que nos apoyan. Y éxitos, y a disfrutar la carrera, ¿no? De ahora en adelante. Un abrazo a los 1.100 voluntarios, que se van a bancar el domingo ahí, para darnos una mano. Desde las 5 de la mañana. Exactamente. Es bueno. Pero gracias a ustedes. Gracias.